Ha hecho a la Mauricia Pues al final se llena, ya verás Lolito Añañín Todo es su culpa Todo es... Culpa de... Añañín Ah, sí, la culeta Dale Ah, vale Un segundo ¿Hola? Hola, eh... Partida llena, ¿a quién echamos? Pobre Lolito Pobre Lolito Porque te digo hambre ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que... Ya le damos... Que... Faltaba... Una... Persona... Perdón No, no, porque no me funciona Es que no hago más que tengo Ya está No me... Más tengo de... No tengo de las que... ¿Qué color es ahí, tío? Ah, oye... Está... Está el color mierda Ya está Silencio ¿Qué es esto? ¿El pelo para atrás? Dime... ¿Todo esto? Esto no puedo entrar No tienes... No te da el pelo, listo Que te llegue así No significa que te vaya a llegar la pared El máximo que puedo coger Es de aquí Listo Este es el máximo que puedo coger ¿Este es el máximo que puedo coger? No... 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 Te voy a ir callando Mira, me sirve completamente No... No... Yo estoy por aquí Hello Tengo una FK Estoy en cámara, ¿sabéis? Y literalmente Ha sido como Yo creo que el azul claro Se lo asesino No, fuera de coña Se me ha quedado ahí mirando, ¿sabes? ¿Qué ha pasado? Se ha matado el azul claro Ah, pues no, entonces no era No, pues se me ha quedado mirando que flipas, ¿sabes? ¿Quién es? Pues no lo sé Yo creo que a Mati ¿Quién ha...? Cuarto de electricidad ¿Viste a alguien pasar o algo? Solo lo encontré ¿Aquí? Sí, porque si no ha visto una mierda No sé, yo estaba a la derecha Yo es que no sé qué hay en la derecha Sinceramente Estaba en un pasillo Y me encontré Y me encontré A un tío Me he quedado callado ¿Me he quedado callado? Nadie me quiere No te queremos Eso es lo que no se acordaba Que estabas en partida Literal Así es súper triste Se me queda mirando a la pantalla ¿Eres gilipollas o qué? Sí Hola ¿Qué queráis vosotros tú? Sí ¿Por qué te crees? Acabo de decir Cuando tú mataste ¿Por qué no sabes si le he enfiado? No 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 ¿Qué? Chao Tú Siempre No En el chat Porque estamos jugando en público Si estuviésemos jugando todo el mundo en la misma Pues entonces nos silenciamos Pero ya ves tú Sí Si somos literalmente dos personas ¿Sabes? Tú Yo Y otra persona más Tú, yo Y Se me ha olvidado Y buenorra Me sale Solamente me sale el rango Y ya hizo Solo me salía el rango ¿Sabes? Y digo Hostia es que va a suener raro ¿Sabes? Aló Tú, yo y la buenorra Suena un poco Un poco raro Por cierto ¿Por qué tengo un puto alien? Yo quiero un bebé, tío Casi Rodio Sad Si muero No he podido cambiarme el sombrero Lo voy a hacer Me mataron Creo que fui Yo No, tú mataste al azul ¿No? ¿Quién tiene un hijo? Yo Luego se os queda llorando Lo sabéis ¿No? Ya Por eso lo dejo Para que sepáis Que he muerto A ver Estoy en cámaras ahora mismo ¿Vale? Vale Creo que era por aquí Vale Cuidado con el verde Vale Si no Yo lo he visto Y me he dejado corriendo ¿Sabes? La piel del rolo me para de que Me da mal rollo Es que encima Tengo que hacer una cosa al lado Y me da Me ha salido una Que ha salido Eh Coño ahora A ver A ver Si estamos todo el mundo aquí Más vamos ¿Eh? ¿Me entiendes? Hijo ¿Eres un normal? ¿Eres un normal? Has matado ¿Erais vosotros de nuevo? No Pero mataron El negro le mató al pavo Y se naranja delante nuestro Y fue en plan De Pues entonces Es el negro ¿No? Si Que hijo de puta O sea El puto compañero de mierda Bueno Hay que engañarnos Me voy a botar hasta a mi mismo ¿Sabes? Que bate Bueno Ha sido un placer ¿Cómo? Bueno Ha habido un empate Y a los negros va a querer matar Por a mi no Hijo de puta El negro Hay Hay No es aquí Me tengo que aprender el puto mapa macho Cada dos por tres Y me lo ha hecho el amarillo A ver, estoy en cámaras Hola, Lavo Hola A mí me he encontrado el puto Pues no era el negro Si yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras Yo estaba en cámaras Suke me vio Yo creo que es el azul por acusar tanto Pues si yo estaba en cámaras Pues si yo estaba en cámaras De hecho De hecho Te vi a Te vi a ti ¿Sabes, Ana? Que estabas yendo para la derecha, creo La cámara derecha Es que no sé dónde están las cosas Mira, ¿no te he matado? ¿Pero quién estás? Tu... Tu ex No ganó Tu ex era un impuesto Por cierto, el chat de muerto solamente lo veo en la muerte Es peste negra Me ha dicho es por si un normal Peste que yo te quiero En verdad, falla liada En verdad, falla liada En verdad, falla liada ¿Cuál es quién es? No vería Es que sin erficia Porque es que no vi a nadie Es por culpa de alguien ¿Qué cabrón en el Ral früh Me está diciendo el peste Qué cabrón el rosa Se lo funamos Está yendo a misiones Anda que tú también Funación Funación Mira como no mata Te acaban de Acaban de decir al equipo entero Una cosa No lo voy a decir todavía Anas No es por decir nada Pero todos los cadáveres estaban contigo No era yo No, 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 no Pero literal O sea, todos los fantasmas Estábamos a tu alrededor Todo el rato Desde que empezó la esta Yo por saber que hacías Y porque lo primero que he hecho Es perder a tu jefa Una de tu jefa Una de tu jefa Una de tu jefa Una de tu jefa Y yo a otra de tu jefa Porra Como hayas tocando juntos Tío, pues nos toca juntos hace rato Lo que había dicho el negro es Como no voten Al rosa que imbécil es Claro, no lo puede decir en voz alta ¿Por qué os ha tocado dos partidas seguidas impuestos? Tu ex y guanda a tope de power Eso sí Sé más rápida, cabrona Tío, fui más arrastro Joder Me dejaste y quedaba un chica Este negra Sobrevivió A mí me fundaron por ser negro Eso Te pasa por negro Vale Ahora no me fío del peste negra, tío El peste negra ha huido de mí ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? Todo el mundo todo rayado, ¿sabes? En plan, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Se ha asustado Se ha asustado ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Tú eres el oscuro o a mongol? Tú eres el oscuro ¿A quién estén votando? ¿A quién estén votando? A mamarla A mamarla Por tocar Porque Diego me ha votado a mí Porque puede Espérate ¿Dónde mierda tengo que ir? Bua, bua, bua ¿En dónde? El peste negra No está haciendo nada Y lo está haciendo todo Cuidado Suki, has muerto ¿Qué dices? ¿Ha muerto? No, no Se ha asustado ¿Por qué tía? Lo mejor Tío, que es Suki Vale, ahora No, es que no soy yo No te hubiera pasado Ya, ¿no? ¿Qué? Yo estaba haciendo La puta visión Esa de fiesta Yo también No hemos ido Ninguna Porque estábamos juntas ¿Dónde? Y hue putas Tío, que Suston con Suston con El amarillo ¿Qué cojones es Suston con? ¿Qué mierda es? Suston con Funen al negro Bueno, bueno Yo Funamos al negro Entonces Sí Al puto negro Me dio miedo Primero a ti Por negro Luego Al amarillo Tranqui Mejor Preveni Ay, no me ha dejado Que mandarlo Mejor prevenir Tienes que curar Y vamos Bueno Para el amarillo Si muero yo Recordar Siempre amarillo Nunca en amarillo Cojoño Qué susto Cojoño Pone el amarillo Le toca a él Cierto Las normas Son las normas Adiós Adiós Tu jefa Y yo Porque Sí Dejen de Picarle A los Pendejos No amé Pero yo Solo dejé Que me pareces Sospechoso Luego La blanca Al final Han votado Vosotros No pueden Somos tres Por simple estadística Si necesitan Un voto Nuestro Adiós Jefa Yo no soy Y os habéis Hecho el hack No yo no soy De hecho Te voy a decir Todas las tareas Que voy a ir haciendo Bueno Es que no puedes Decirlo Por si acaso ¿Sabes? A mí me viene A matar No lo voy a decir Por si acaso Ya Y yo estoy Llenando los tubos Estos De De caca De caca Que nervioso Me ponen Los Los Ven 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 Que si no me matan ¿Dónde estáis? Siento terror Amaya Amaya me da miedo Sí, sí A mí no me para De seguir Eh, ¿dónde estás? Aquí Eh, eh Me mató Delante De su Y delante De mí Delante De todos Lo sabía Era Amaya Exacto Exacto Puta Cerda Amaya No porque el negro Es negro Claro Yo soy Chocolate con leche Yo tengo una pregunta Que es un negro Tienes ¿Por qué no te pones En lo de tu ex Te pones Un El papel higiénico Y así eres una mierda? Porque le he puesto Cuernos Bueno, por eso A ver Eh Vale, aquí hay una A ver Bueno, pues adiós Ah, coño Pero si hay una Aquí al lado ¡Eh! ¡Coño, qué susto! Joder, tú, mi tío ¿Sabes? No, no Hijo O sea Ni si Ni siquiera Pobre de tu ex Mentir Te ha faltado Tu mentir Mataste a tu ex Mataste a tu ex Totalmente Oye Esto está feo O sea Es muy triste Es muy triste Llamarme a tu ex Y entonces Me ha matado ella Con lo cual No, no Venga Eta la mierda Todo el mundo me ama O sea Yo suelto mierda De todo el mundo Pero todo el mundo Me ama a mí Bueno Mira, ahí está mi hijo Pero encima Súper triste ¿Sabes? Hola Eres el hijo De la persona Que ha matado Mira Te reviento Vete de mi hijo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Eh? ¿Eh? Uno para uno Sin cuerpo Me estás atravesando Eso Tiene que otro tipo De conducta Somos ex Eso Eso no se puede Eso Eso es Eso es Eso es ilegal En 80 estados Chicos A ver Te lo digo en un momento Porque lo hice Estoy delante de él Ah no Le estoy dando yo A las puertas Vale Eh Las estas son compartidas O sea Si yo hago Si yo hago Un attack Puede hacerla otra persona O sea Si yo por ejemplo He hecho en electricidad Una La puede hacer otra persona Vale Pues entonces Puede que sí Que fuese blanco Porque Ha fingido hacer uno El hijo de puta ¿Elioputa? O sea Es que más cantoso No podía ser ¿Sabes? ¿Esto qué mierda es? El puto Yoputa Puto blanco Puto blanquito Eso o el negro Una de dos Me encanta como Siempre estáis acusando A los Es blanco Es el negro Una de dos No hay término Medio No porque no hay grises Vamos O es el blanco O es Wanda No Las puertas Las he cerrado yo Eh A un muerta Puedo cerrar todas Pero Por eso digo O es el blanco O es Wanda No me han costado Tabatí Mío Puta Me imagino Más o menos así ¿Sabes? Te tengo bien Vigilada Te sientes Observada Te sientes Observada Normal El negro Ha sido más rápido Cuño Fúnenme A funarlo Eso Sí Iba a decir Yo Ya van poniéndote Polla Todo el rato Inculto de mierda Te han puesto Polla Como Te ha puesto A ti misma Chao Chao Bueno Ha sido más buena Partida Hijo Puta Entonces ¿Quién mierda? No soy mal No soy mal Tiene que ser el mal No soy mal Tiene que ser el mal Yo como fantasma Soy buena gente Ahora mismo Podéis ver Quién es el culpable ¿No? No Solamente el culpable Puede ver Quién es el culpable Ah vale El compañero Exacto Por eso Solo el culpable El compañero Pues Soul Es el negro Es el negro Por una vez Que no hemos funado El negro Es el negro No Ah Bueno Pero si estamos Todos muertos ¿Puedes decirlo? Sí Es el negro Por una Por una vez Es 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 el puto negro Es el puto negro Ande que te follen Puto negro Por una vez Que no funamos Al negro Por una vez Que no Tira Ah que se ha ido Todo el mundo Ah no Tiramos al negro No ¿No sabéis irlo? Yo no Me cago en vuestros muertos Y toda la triple El sauce Por una vez Que no echamos Al negro Y es el negro Tío Es cosa del destino Es que no habéis Os habéis puesta A decir Vamos a funar El negro Y yo Porque es negro Por negro Y de repente Bueno Al blanco ¿Te has metido ya? Sí Estaba encima ¿Y quién le tiene que dar? Ah yo ¿Y quién es el admin? ¿Se ha puesto admin? ¿Me estás diciendo en serio Que te has puesto admin? No Simplemente que el admin de la partida Ah soy yo El admin de la partida Soy yo Es tu ex Mi ex no me cae bien Pues tu ex no te va a dar cosas No 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 Si me va a dar ¿Quién le has reportado? ¿He sido yo? ¿Quién le has reportado? Sí Estaba en la sala Al lado A la derecha Ok ¿Quién le has reportado? ¿Qué? Qué rabia me está dando esta partida ahora ¿Por qué? Por nada Solo te Solo digo una cosa Yo estoy muerto ¿Han muerto? Pues sí ¿Me has matado a alguien? me ha matado a alguien vale y si no hubiese reportado tú hubiese reportado ese a alguien yo estoy haciendo todas las tags que te pueden costar la vida para vosotros jugadores sabes qué pasa con el peste negra pues qué haces que no está corriendo más rápido yo sí sí puede quien ha sido tu ex ya yo quiero que es por racismo el negro el negro vota el negro el negro el negro por negro a ver que le habéis muerto los dos sí sí ah vale ella es patrona no yo ya sé cuáles son los dos es el negro y el blanco yo solo te digo que uno lo tienes bien pero el otro no el negro sí hola no hijo de puta el puto rojo no pero si a mí no me ha hecho es que no te lo podemos decir porque entonces ya sé que es mucha trampa yo solo te digo que uno lo has dicho bien votemos bien votemos bien porque el negro no lo he visto es que cuando los maten ahora uno sí sí o sea eres especial eres especial o sea te estamos dando pistas todo el rato todo el puto rato te estamos diciendo a ver es el negro y el rojo yo mira que lo dije y lo si lo has dicho sin querer antes ¿sabes? y así como y así como porque te has vuelto a olvidar totalmente que estamos aquí es el negro y no si no 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 lobo lobo señora admin ah perdón leo yo no sirvo para admin eh o sea no se me olvidan mis dotes yo supuestamente he empezado vale no peste peste ha muerto no 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 te rías que lo digo de verdad que se ha ido de la partida ya 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 lo vi 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 que boludo ahora se va todo el mundo se va todo el mundo a ver que haces salir de la parte te he visto yo muy cerca eh a ver a ver ehh que vais a hacer N O X H vale N O X H N O X H es como era el código vale como era el código N O X H haces Sabe No, no te amas, ha ido Este juego es la polla, pero no por el juego, sino por los nombres, ya está No me fío, rojo, quiéreme, vale, el rojo se... Ah, pero si no hay nada aquí, yo me he ido acojonado por el rojo Y al final me van a afunar a mí por irme a un sitio donde no hay misiones, ¿sabes? Eso ellos no lo saben, en este mapa no hay, pero en uno de los mapas puedes ver las misiones que ha hecho cada uno Que no ha muerto Y de acá Y no te ama ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y de acá volvimos Me lo encontré por la electricidad Yo acabo de entrar... Escúchame Yo acabo de entrar de electricidad y por la dere... Espérate ¿Por dónde fuiste? ¿Derecha o izquierda? Si dice izquierda, votale a él Yo vengo... No, si dice derecha Si dice que fue por la derecha, votale al rojo Ah, pues entonces ya está Si estabas en electricidad y ya estabas sola, te vas por el culo al rojo Pero que estabas sola Pues adiós, muy buena Por boca chancla Yo pudo usar el nix Por... Por boca chancla ¿Eh? ¡Es un armario! A ver, sí A ver, a ver Escúchame Yo... Yo... ¿Tú por dónde has ido? ¿Por derecha o izquierda? Yo por izquierda Y yo por derecha Y yo no he visto ir a nadie Y yo por el rojo tampoco Uy, el rojo Uy, el rojo Uy, el rojo Uy, el rojo Me está siguiendo mucho ¿Dónde estás? Abajo Eh, bueno, ahora en comedor Vale Estoy en comedor contigo Vale, hola Vale, vale Me voy a hacer escanor, ¿vale? Vale, yo me quedo No puedo hacer escanor ¿Por qué no miras las misiones que tienes? Porque es que no quiero ir a electricidad Que siempre que voy a ir me muero Vale Esto es muy sospechoso ¿El qué? Están unos tres puntos No, de hecho es lo mejor para no morir Perdón, me he ido al otro motor Vale Ok Electro Vamos a hacernos un electro de esos A ver Esta mision me... Oh, fuck Eh 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 Pues yo también tengo otra aquí O sea que Vale Ata Amon on Amon on Vale Eh ¿Qué más tengo que hacer? En administración O sea, aquí alo Aquí arriba No, espérate Aquí no ¿Cómo mierda Entro en administración? Vale, desde el comedor No Ha encontrado un cuerpo A blanco ¿Por qué estoy viendo? Eh ¿Por qué me estoy viendo a mí mismo ahí enfrente? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Toma por culo el puto rojo Te verás mi mareación No, no puede Somos tres ¿Sabes? O sea, somos literalmente Tres personas Contra dos personas Venga A mamarla Es que estaba clarísimo ¿Sabes? Yo solamente te digo que el rojo Ha botado a Yaiza Me dejo caer Ya, pero yo no estoy No, no Escúchame Me hubiese matado ya ¿Sabes? Me queda aceptar Energía desviada Y ya cago A ver Yo me voy a descargar rápido Creo que es la primera vez Que hago lo de la tarjeta A la primera Ya, eh Yo la hago muy rápida ¿Qué? Yo la hago muy rápida O la hago muy lenta Sí, 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 tal cual ¿Qué cojones? Me ha echado ¿Por qué te ha echado? No, no sé Eh Yo ya he terminado todas las estas, eh Yo también Eh ¿Dónde estás? ¿Qué? No, no, no No, no, no Pero si no teniste, va a ser No, ya ha terminado la partida De todos modos ¿Pero cuál es el código? Para mentirme Eh Eh N-O-X-H Me dice que no me deja Y ya A mí me pone que estoy solo Así que capaz Que se ha ido a la puta Esto Sí, se ha ido a la puta Eh N-O-X-H No te de Pero no te deja No te deja No me deja Crea partida Tú Es que crear partida Tampoco me deja Ah, pues entonces Creo que tu internet No, pero es que antes Tampoco me ha dejado Si podéis tirar un nombre de vos Vale Vale, espérate Va Eh Eh ¿Soy admin o quién es admin? Va Eh, ¿qué nombre me pongo ahora, tío? ¿Qué nombre me pongo yo? Vale Me llamo Podemos Uno gracioso Uno gracioso Para los tres Ah, para los tres Eh Buah Hostia No sé Para dos Sí, pero para dos A ver Yo es que No, pero es que me hace más gracia Por a rojo Por a rojo Literal P-O-R-A Rojo Yo voy a ser el a Por a rojo Por a azul Por a Vale, pues ya está Eh, decirme Pero lo habéis puesto como por a, ¿no? Entonces Vale, somos poras Vale Eh ¿Quién ha creado al final? Vale, intenta más N-L-B-B N-L-B-B Me pone que no existe N-L-B-B 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 Que no, que no existe N-L-B-B En Norteamérica Vea, aquí estoy Hola No me dejo Estoy intentando Teníamos que hacerle Para luego Ya está Ya les quito Cada vez las quito como en su casa Tal cual Deja de ponerte hijos Que luego mueren Ahora tengo un hijo en la cabeza Y un hijo Siguiendome Es que, a ver Fui papá Y claro No los podía dejar en la tierra ¿Sabes? Espérate ¿A quién le estoy hablando? No, aquí ¿Sabes? O sea Hay que entenderlo ¿Sabes? O sea No le iba a dejar la tierra ¿Qué le iba a hacer la comida? ¿Sabes? Sí, pones un globo Pones un globo Voy Así es como jugamos Han y yo Y siempre le matan a él Y a mí, ¿no? Y le reportan Vale ¿Sabes? O sea Espérate Nos podemos Nos fusionamos ¡FUSIÓN! Se está intentando Mecer en nuestro círculo ¡Eh! ¡Que no eres un pola! Acabándonos la partida Se ha picado Que se ha enfadado Que ¡Hostia, añañín! ¡Añañín! Señor Potazo Señora Potazo Sí, y yo Añañín Papá Papá, eres tú Todos somos uno ¡Que no! Que sí El viraco Que no queda bien Nosotros no lo tenemos Venga, vale Joder, macho A mí me gusta ¡No! ¡Que se ha puesto al revés! Y ahora somos gordos Ahora somos gordos Y parece que tenemos Una polla a la frente Hay que hacerla, ¿eh? Cuando nos quedemos Luz en la persona La persona Perfecto ¡VIVA LOS GLOBOS! No sé dónde mierda Estoy yendo ¡Me siento en peligro! ¿Por qué? Porque el asesino profesional Estaba conmigo Se llama así Killer Pro Me he equivocado de sitio, ¿verdad? Sí Vale No me fío del blanco Bueno, no me fío de nadie En verdad, pero Para qué engañarnos ¿Dónde mierda es? Aquí no es Vale, esa es la otra ¿Qué tengo que hacer? Vale De puta madre Blanco Vamos a llevarnos bien El blanco El verde se ha asustado El kill es pro Pero, no Hola, hago para el esquí No se ha ubicado Muy bien Hola, soy nuevo Porque mi nombre Y el de polarojo Salen rojo Eso no puede ser Por el simple hecho De que yo estoy haciendo Misiones todo el rato Es el killer fijo Y encima me botas, ¿sabes? Es el killer fijo A la siguiente A la siguiente por listo Le tiramos Venga ¿Dónde estás? Yo tengo el puto killer aquí No, no me fío No me fío Hay mucha gente ¿Dónde estáis? Hola Ah, bueno Son los dos Hijas de puta Mira que me lo lías ¿Sabes? Digo Es muy sospechoso Hola, blanco Sé que antes He dudado de ti Pero ¿Es killer? Sí, sí Es killer seguro Ahora solo te tenemos Que pillar a ti Me dejará unirme No, no me dejó unirme Tiró al rojo Después de haberle funado No, solo estaba bromeando Es que En verdad se la ha ganado Echarle Echarle No me deja Es que No sé por qué Mi internet Se va a ganar Verdad que hija de puta Rojo Y el culpable Para decir adivino Creo que Eso fue a Anas ¿No? ¿O fuiste? Sí, fui yo Sí, sí Yo no te iba a matar Yo cuando la vi Te mató La puta Ahora no tengo Hijito Es que Eso está feo Ha estado feo eso Ha estado feo eso Ahora Más te vale Que ganes la partida ¿Eh? El laboratorio Creo que no ¿Esto es laboratorio? No El laboratorio Está Allí Vale Creo que no De todos modos Está todo es el otro Lobo Ah Estás tú Gilipolles Ya, ahora Dime Anas ¿Has terminado las misiones? Sí De hecho Como fantasma No me deja Ah, ahora me deja Hacer misiones Vale No me dejaba Hacer misiones Claro que puedo mirar Whatsapp Voy No sé dónde tengo el móvil A decir verdad Vale aquí Y por qué no me lo puedes decir En voz No sé Ah bueno Ah los graves No puedo hacerlos yo Que putada Pues a ver Supongo que me da igual No he podido hacer directo Porque me ha dado El fallo este de Que mierda suena Que suena Que suena algún Látido chungo No he encontrado A nadie Tío Me has encontrado A mi fantasma Haciendo Esa misión Esa puta Hay muchas misiones Que se nota muchísimo Que está hecho Para móvil Tío Porque con el puto ratón Cuesta que flipas Como cuáles Como las de mierda Seca Esta chunga Total Qué mierda Tengo que hacer aquí Tío Selecciona anomalía Esta Todo el mundo Está acojonado Por killer ¿Sabes? Que no Que esta es mía Oh tío No tío El simón dice no Ahora que Lo pienso luego Dime Ya Bueno Que todo Que de todo La fotogopia Ah ya Lo sé Qué hija puta Que se ha cargado El negro En Yo al menos Lo verá el blanco Desde el almacén Lo habrá visto No No lo ha visto Puto ciego de mierda Tú te das en cuenta Que si está en oscuridad No Que no Que no Que hay una puta ventana Que se ha pasado Que se ha pasado Por en medio De la ventana El blanco Se la está jugando Mucho Mátalo ya Coño que susto Coño que susto Que va Que va Que va Que va Para nada El rosa es inocente Para que me vuelva Para que me vuelva A meter Si ahora Si echa Si Bueno Si lo echan O no lo echan Termina el partido O sea Callate Idiota Mira Mira El Lio de puta Te acaba de llamar Bot O sea ¿No hay peor insulto? No te ha dicho Idiota No te ha dicho Bot Pero mal escrito Con V Solo quedo uno vivo En verdad Ya he terminado NLBB Recuerda Eh ¿Por qué soy azul? Porque yo no estoy Me pongo azul Y digo Es que soy del tónico Me pongo otro color Me pongo naranja ¿Estáis en el mismo sitio Que yo? Eh No lo se No En LBB En LBB Si Eh No estáis En Norteamérica Ya Que yo tengo Quiero tener Quiero tener A mi Puto Minipora Yo que sí Voy a llamar Escucha Ya no te da nada Bebesita Bebesita Como he dicho A una persona A ver Ah no Si No soy yo El admin ¿Quién coño es el admin? Vale Gracias Corre Ay no Mierda Y polla Ahí Por azul Que verde Bueno Pues yo voy a ser Por arrojo Que naranja Vale Vale Entonces voy a ser yo El rojo Todo el datonismo Tú El dat El daltónico Me llamaba A ver Vale Por aquí Me toca Esto es fácil Me encanta Que haya Una persona Que se llama Yo Bueno Es Sincero ¿Quién soy? Yo Uy el azul Si por arrojo Muere Que no es rojo Ya sabéis Funenlo Ciérrate Ya Vale Tío me pone Súper tenso La mierda Esta Ha muerto Con las mierdas Ha muerto Con las mierdas ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La hemos encontrado Pero Pero ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quién venía? ¿Qué pasó? Ha sido el rojo ¿Pero rojo rojo O rojo rojo? Pero ¿Rojo yo? O rojo Azul Yo tengo El rojo ¿Pero cuál rojo? Pues yo voy a esquipear No voy a montar el esquipe Me van a matar ¿Me han matado? No ¿Cuándo? No, no, no Necesitabas un voto más Pero Hostia Nos tenemos que llamar Rojo ¿Vale? Y que otro sea Se ponga el rojo El que se ponga azul Que alguien se llame azul Y así Ah, pero no somos pares Mierda ¿Qué pasa? ¿Pero qué coño pasa ahora? A ver ¿Qué coño pasa? Pero si no hice nada Me van a botar a mí por gilipollas Pero no me arrepiento de nada Por el color El rojo El naranja Y yo Pero ¿Por qué? Yo me voy a montar el esquipe otra vez Yo estaba Ya estaba Ya estaba por culo Pues yo también Ala Por hijo de puta Voy a morir, ¿verdad? Sí Bueno, pues ha sido un buen momento Eras ¡Hijo de puta! Ahora me van a tirar a mí pensando Que tenían razón ¿Sabes? Y yo no soy Oh, oh No, 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 no No, tú me ves ¿Qué? No, no, no Pero man cerra a puerto Man cerra a puerto Vale Ha abierto Bebesita Pero no había nadie Mira que os parto la puta boca Ahí Hijo de puta Es Bebesita por cojones Ah, ¿eres tú? ¿Tú puedes cerrarme la puerta? No No, en serio ¿Tú puedes? Claro que puedo Hija de puta ¿Quién puede hacer eso? Que, que estoy ¿Qué? Ana, es que estoy viejo ya, eh Estoy Estoy con la electricidad ahora mismo Que estoy muy viejo para esto, Ana Queremos un poco Que ya no me Que ya no me llamo tu ex Es que no me fío una mierda ¡Eh! No, 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 no No, 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 no Como muera te mato Había mucha gente como para que os matara a alguien Ah, entonces estaba ahí Entonces estaba ahí Esa puerta no he sido yo Ah Entonces es Bebesita Es Bebesita por cojones Es Bebesita por cojones ¿Por qué? Si te estoy cerrando ya la puerta ¿Dónde está el botón? ¿Dónde mierda estaba el botón? Sigue para abajo Ahí está el botón Es Bebesita por cojones Es Bebesita por cojones Espera ¿Cómo que esperes? Vale, ya Que si no me he dejado Que si no me he dejado Es Bebesita por cojones ¿Quién es el otro? ¿Quién? ¿Quién era el otro con el que estaba? Era o Bebesita ¿O quién? Ana, rápido, joder O chispitas O chispitas Sé que has sido tú quien encerró, pero Estaba cojones No, decir que El actor lo había dicho No, era Es que he sido al final Entonces no vale Pues Bebesita es que me ha dado miedo, tío ¿Están votando a Bebesita o a Anax? ¿Bebesita cae o no cae? Cae, cayó Bueno, ha sido un buen momento ¿Era Bebesita? Lo sabía Sabía que era Bebesita Lo sabía Yo Bueno, hemos perdido Sí, hagan ¡Lo sabía! A ver si me quiere cargar Puto juego de mierda Vale No me carga Soy Pora rojo Que es azul ¿Vale? Esperarse Porque a mí no me deja volver En serio ¿En serio? Sí ¿Qué pasa? ¿Era necesario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se ha puesto Bueno, se ha puesto Trap Barra No, estoy mirando musical Y sí A Tik Tok Ah, vale Eso Ah, vale Pensaba A mí me salen de todo Menos Mierda ¿Dónde es? Ah, no Pues a mí sí Porque es igual En plan Señora Soy El ejemplo Claro Del altonismo Soy El Soy azul Pero Mi personaje Es verde Yo soy rojo Y mi personaje Es azul Vale El peso Voy a cambiar Voy a cambiar Eh Vale ¿Qué hora es? Pues son las Cuatro y media Vale A ver Voy a coger El fundador extremo Voy a poner ahí La temperatura Ready Para Fundaciones Vale El rojo está muerto No sé dónde Pero el rojo está muerto ¿Cómo sabes que está muerto? Por la mierda esta Por el este de Beatles Pues coño ¿En dónde Tienes que hacer Lo de la tarjeta esta De dar la vuelta Y ponerlo? Sí Pues ahí Mira Eh Hijo Coño Qué susto Sí Ahora por decirlo También te ha visto La rosa Mira La última vez Que te explico algo Siempre Siempre En hipermine Le explico a Nick Y las cosas Me habla a borde A ti Te explico las cosas Me rompe el cuello Ja puta Ja puta No lo lees Pero te he llamado ja puta ¿Vale? Es por azul Si lo encontré yo ¿Qué hija de puta? Sois vosotras Dos fijísimos ¿Por qué? Por Eh Porque No Ella no ha dicho En plan Que Que canteo Ni nada Cada vez que Cada vez que Cada vez que Ella no es Dice Joder macho Es que vaya canteo O algo así Eh Necesita Tus misiones Tus misiones Es matar a la gente ¿Qué cojones? ¿Qué ha sido? H H se ha picado Aquí miente alguien Y no seré yo Quien te diga Quien Fúnenlo ¿A quién? No me dejes jugar El pesado Seis vosotratos Vamos Me juego Cualquier cosa Bueno Si un placer Yo si soy Yo si soy ¿Y por qué te he matado en la cara? No no Pero Por toda la puta cara ¿Sabes? ¿Dónde? Aquí Cuando una ganas de El argumento De Si no soy Me matan Me da una rabia A ver O es el azul O es el rojo Pero a ver El pora rojo Que es azul O el pora azul Que Te tendré que haber puesto rojo Es que no podía No me dejaba En la siguiente Te pone rojo Ahí Mira a mi hijo Ahí Feliz Viendo los Vitals A ver ¿Ha muerto alguien? No Todavía sigue Todo el mundo Pipo Todavía El pora azul Ahí Haciendo sus cosas Lo sabía Lo sabía ¿Cómo lo sabía? Es que Es que Olías a mierda Olías a mierda Olías a mierda ¿Te sientes perseguida? Te sientes Es que olías a mierda La han pillado Es que te ha pillado La cara Mira, mira Huele a mierda También te digo Que te podrías haber Ido por otro sitio En vez de por la puerta Principal Pero Lobo ¿Qué? ¿A qué hora que vamos? Te he dicho que salgas Cuando quieras Pero Pues que me van a dar Cinco y cuatro Vale Vale Es que te he dicho Sal cuando quieras Pues no te he escuchado Estabas dentro Estabas dentro Pues claro Estabas desbloqueando la puerta Ya me habían encerrado Desbloqueando la puerta Idiota Si me has visto hacer el escáner Si me encierran ¿Qué hago? Si saben cómo me pongo ¿Para qué me invitan? Desde el principio Lo estaba diciendo Estaba vivo Y he dicho Sí, pues otro Fijo Por algo estábamos Tan calladas Hasta que he visto Tu peli Y he dicho Bueno Es una buena manera De morir Me vuelvo a llamar Tu ex ¿Cómo me llamo yo? No sé Si queréis volveros a llamar Tu ex La nueva Y yo La pareja Espérate Espérate No, no Me va a llamar Milico ¿Te imaginas? No Me va a llamar El Milita Pero toma el escrito ¿Sabes? La 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 ¿Cómo se hacía en números? ¿Con el 1? Sí Y la La A con el 4 ¿No? Sí Me van a votar Simplemente por el puto nombre Me he equivocado De código ¿Qué código has puesto? Si la partida no ha seguido ¿No? O sea Se ha seguido la partida Ahí ha puesto N O B B Y que Espérate 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 ¿La partida sigue? ¿Cómo era? ¿N L B B No Entonces N N L B B N L B B Que no Que no existe Coño Me va a llamar ¿Cómo nos llamamos Entonces? No sé ¿Cómo queréis llamarme? Yo estoy poniendo mi cerebro al 200% ahora mismo Yo estoy limpiando mi pintalada Mi pintalada ¿Ves? No Mi Mi pintalada Ok 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 Te escucho Ya está muy Muy ocupada Tengo una idea Pa' que no me voten Juan Ahora lo verás Perfecto Perfecto Vale Cuando creéis Partid avisa Que me están acusando Como que No te escucho Que me están acusando De difamación Difamación ¿De qué? ¿Dónde? ¿Dónde? Escúchame Pues si a ti te acusan de difamación A mí me tienen que demandar Ya Difamadora de caca ¿Dónde? ¿Dónde te están acusando? No, en plan por privado Vosotros Avisad No, en plan por privado No, no K No. De nada No sebelumiendo Ahí te... Joder, ¿qué tía es? Que ahora volvieron todas esas inlazadas, ¿tú ves? Pues... Yo te diría de que te volvieras a tomar por culo. O sea... Te libras de problemas. Te libras de movidas. Te libras de la mierda del servidor que es. Son todo ventajas. Yo te diría, pero imagínate que te mandan a alguien. No, yo... Eh... Ayer estábamos hablando, dijeron de... Me dijeron... A ver, si se quiere pasar su quillo. A ver, yo estoy muy bien como estoy. Y sinceramente, eh... Por las mañanas Hiper está solo. Así que me quedo yo en Hiper por las mañanas. No pueden cambiar... Y lo díjalo, no pueden cambiar a la única persona que está de mañana. Básicamente. ¿Y qué dijeron? Ah, bueno, vale. Entonces ya me... Creo que sepa... Que cambiaron a... Iban a pasar a... Al Cuco? Se llamaba así. No me acuerdo. A este nuevo, tía. Me quedo en una semana. Pues creo que le iban a pasar a él como triad. Allí. Bueno. De Raquel le meta caña. Pero yo ya... Yo ya lo dije, Alon. No puedo... Si me... Y si me llega a decir un hinchado de pasar, ni tal, yo os lo digo, Alon. No podéis pasar a la única persona que está de mañana. Porque si ya pasáis a la única persona que está de horario de mañana en España, el servidor se va a la porra. Porque si a partir de las 6 de la mañana... Ya no es nadie. Yo era cuando me metía. Yo era cuando me metía. En plan... El servidor estaba lleno. Y te das cuenta... Cuando yo era esta, la mayoría de las veces estaba todo el puto día. Y cuando te metías, te decía que la mayoría de las veces. Si. Eras mi relevo, tía. O sea... Lo peor es que... Más de una vez... Hemos estado de mañana, me conecta. Y dice... Oye, pues yo me voy. Y si pasa algo, le escribes a uno de los amigos que se han conectado. Porque es que si no, la chiquilla no dormía. Es que es eso, tío. Pa' cada cosa... O sea, por privado, eh. Me hablan y todo. Y yo en plan de... Hola. Hola. A mí me hablan como más de 4 personas y decirme... ¿Ha pasado esto? ¿Me ha desaparecido? ¿Ha hecho un chiquillo? Mira... Me acuerdo todavía cuando Ana me decía... En plan... ¿Por qué me dices que no vales para helper? Por esta mierda. A mí me... A mí me mandas un mensaje. A las tantas. No te mando a tomar por culo. Pero... No te mando a tomar por culo. Lo digo. ¿Tú quién coño eres? ¿Y por qué mierda me mandas un mensaje? Me dice... Ah, pero es que eres helper. Y digo... Mira, soy helper de mis cojones. Yo estoy durmiendo. Mira. O sea... Se me pusieron a dar con el tema de que con el backup se habían perdido un montón de cosas. Y yo digo... No es por nada. Pero se avisó... Y si se han perdido... Es que se han vuelto atrás. Las cosas siguen estando en el mismo sitio. Simplemente que no las tienes al inventario. Mira. O sea... Lo hice... Lo hice todo grabando. ¿Vale? Hice cuatro putas horas. Cuatro putas horas. Del almacén. Que se perdieron, lógicamente. Ella no ha visto el almacén como tal. ¿Ah? ¿No lo ha visto? O sea... Que te esté conectados a Minecraft y así le enseñamos eso. Pues sí. Yo estaba intentando meterme a la puta. Vale. Me he metido ahí. Voy a ver Minecraft. Vale.